Hola, buenas noches. Estamos en Codet Vision Institute en Tijuana, Baja California. Soy la doctora Gabriela Ávila y está conmigo el doctor Javier López. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal, doctor? Si has presentado mucho lagrimeo en tus ojos o alguien de tu familia, o si terminan la jornada laboral después de estar usando la computadora bastantes horas y te terminan ardiendo los ojos y viendo borroso, esta plática definitivamente es para ti. Bien, vamos a hablar hoy sobre la importancia que tiene la lágrima y el ojo seco. Para comenzar, vamos a platicar un poquito de cómo está formada la lágrima. La lágrima tiene una función del lente, aunque parezca raro, es la primer capa de lentes en el ojo. Vamos a ver ahorita una imagen para que nos quede un poquito más claro de cómo funciona la lágrima. La lágrima se forma por tres capas, una capa de aceite, una capa de agua y una capa de musina. La capa de aceite y la capa de musina se forma en el borde de los párpados y con el parpadeo va formando una mezcla junto con el agua, que es la parte del medio de la película lagrimal, y el agua se forma en la glándula lagrimal. Hay enfermedades en donde falta la capa de aceite, hay enfermedades en donde falta la capa de agua y hay enfermedades en donde falta la capa de musina. Cualquier falta de equilibrio en esta lágrima puede ocasionar síntomas como lagrimeo, ardor en los ojos o visión borrosa después de ciertas horas de trabajo. Doctor López, ¿nos puedes platicar un poquito sobre qué es el ojo seco y en quién se presenta? Mira, bueno, el ojo seco es una alteración de las estructuras que tú acabas de mencionar, ya sea de cualquiera de las capas, de la capa acuosa, de la capa lipídica que comprende la musina y la capa de aceite que mencionaste, una alteración de estas capas nos produciría el ojo seco. Tenemos muchos factores de riesgo, muchos factores desencadenantes de esto. La principal es la edad, los cambios hormonales, se da principalmente en mujeres. Depende mucho de los factores o del estilo de vida de los pacientes. Por ejemplo, pacientes que se encargan, que trabajan mucho en situaciones donde hay mucho polvo, mucha irritación, los que fijan mucho la vista en las computadoras. Todo ese tipo de actividades hace que el ojo deje de parpadear. Al dejar de parpadear, la lágrima se evapora más fácil y sobre todo si tienes alterada alguna de estas capas, vas a tener ojo seco más evidente. Los pacientes llegan con nosotros diciendo sus síntomas, si muchos de ellos refieren. O sea, es que vengo porque tengo lagrimeo, porque mis ojos están llorando constantemente. Y nosotros decimos el diagnóstico, usted tiene ojo seco. Entonces, muchos de los pacientes creen que es como contraproducente, que ellos tienen el ojo mojado y nosotros les digamos que tienen el ojo seco. Pero la patología de ojo seco no se refiere únicamente a que no hay lágrima, sino a que hay mala calidad de esta lágrima también. Entonces, bueno, tenemos varios manejos en cuanto a lo del ojo seco, dependiendo de cuál sea la capa que está alterada. Nosotros tenemos que hacer una revisión exhaustiva, tenemos que revisar completamente desde la anatomía, la función, todas las estructuras anexas al ojo, para nosotros poder distinguir o diagnosticar qué tipo de ojo seco es. Y de acuerdo al tipo de ojo seco, es como nosotros vamos a hacer nuestro tratamiento. Incluso es importante porque podemos descartar enfermedades sistémicas, ¿verdad? Claro. Bueno, existen muchas enfermedades sistémicas que no han sido diagnosticadas y nosotros por medio del ojo, y algunas de ellas es por medio del ojo seco, nosotros sugerimos o iniciamos, incitamos el diagnóstico de la enfermedad sistémica. Ok. Bueno, pues vamos a pasar a unos tips en caso de personas jóvenes que tienen estos síntomas para evitar esta recurrencia de ojo seco, este cansancio y molestias que se tienen todos los días. ¿Ok? El primer consejo que les podemos dar es que utilicen, para empezar, lágrimas artificiales. Estas lágrimas, hay muchos tipos de ellas, no se pueden usar cualquiera. Ahora, precisamente, valdría la pena ser revisados primero por un oftalmólogo para saber si el tipo de lágrima es una lágrima con predominio de agua, o una lágrima con predominio de aceite, o una lágrima con las tres capas. La mayoría de los pacientes jóvenes requieren solamente un sustituto de lágrima general que tenga los tres componentes. Ese es el primer tip y más importante. El segundo consejo que se les puede dar es aquellas personas que están en ambientes donde hay mucho humo, o que fuman, o que están en ambientes de trabajo contaminados, como había comentado el doctor López, pues es precisamente eso, tratar de evitar estar en aquellos lugares cerrados en donde predomina el humo del tabaco. Por ejemplo, si es posible, valdría la pena dejar este hábito de fumar, aparte de que ocasiona ojo seco, puede ocasionar, pues bastantes enfermedades como ya se conocen. El tercer consejo es tratar de usar lo menos posible aires acondicionados que están muy de moda actualmente. Al manejar se pone aire acondicionado, al trabajar hay aires acondicionados para mantenimiento de equipo, mantenimiento de computadoras, o simplemente para mantener un medio ambiente favorable para el trabajo. Al igual que en el cuarto, en la casa, se utilizan mucho estos ambientes, que son ambientes no favorables porque son ambientes secos. Entonces, mientras más húmedos estén, mejor. De igual manera, como comentó el doctor López, el estar fijando la visión en la computadora, o estar fijando la visión en números, por ejemplo, los contadores, eso hace que enfoquen mucho su atención en una sola cosa, como podemos ver en la imagen, que está enfocando la atención en la computadora, y eso disminuye el parpadeo reflejo, y al disminuir el parpadeo se rompe la lágrima y se va resecando el ojo junto con un ambiente seco. Por lo tanto, el principal consejo es un parpadeo frecuente. Si ya estamos en la tarde y estamos viendo que se cansan los ojos, tratar de parpadear de una forma consciente, lo más que se pueda para mantener lubricado el ojo de forma natural. El siguiente consejo, que es muy importante también, es tratar de consumir la mayor parte del tiempo alimentos como pescados, alimentos que contengan linaza, porque también el omega 3 y los ácidos grasos favorecen a la formación de la película oleosa, o el aceite de la película lágrima. Teniendo sana la capa cuosa, la capa oleosa y la capa de musina, y teniendo un buen parpadeo y esos hábitos de higiene, podemos favorecer y ayudar a que no se nos presente el ardor y molestias característicos, del ojo seco. Y por último, el caso de pacientes que se les irritan mucho los ojos, o que tienen escamas en los párpados, que también conocemos personas que tienen esta patología, valdría la pena lavarse la cara y lavarse los párpados con shampoo, de preferencia que sea hipoalergénico, cualquier tipo de shampoo. Esto generalmente se le da a los pacientes que tienen un ojo seco evaporativo, que tienen disfunción, que no funcionan bien las glándulas de meibomio. Bueno, muy interesante, doctora. Estas recomendaciones son recomendaciones que nosotros podemos hacer en nuestra vida diaria, que le podemos sugerir a nuestro paciente, para que en el transcurso de sus actividades, tenga una menor incidencia de molestias y menor incidencia de ojo seco. Pero, ¿qué pasa cuando el paciente ya tiene ojo seco, es un ojo seco moderado, o es un ojo seco incluso severo, y que ya estos cuidados ya no son suficientes? Bueno, es cuando el paciente acude con nosotros, acude con nosotros, refiriéndonos a sus molestias, refiriéndonos a sus síntomas, nosotros realizamos la exploración completa. ¿Qué nos damos cuenta? Por ejemplo, hay pacientes que tienen rosácea, que tienen toda la piel, se les ve característica de rosácea, incluso ellos tampoco tenían el diagnóstico de rosácea, y nosotros lo hacemos. Exploramos el borde palpebral, y encontramos el congestionamiento de las glándulas de meibomio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con eso? Antes que nada, tenemos que tratar la causa, no únicamente darle las gotitas, para que mejoren sus molestias, sino que tratar la causa de base. En este caso, nosotros exprimiríamos las glándulas, le haríamos una limpieza completa de los párpados, para quitar lo que está ocruyendo, ocluyendo la vía de salida del aceite, por así decirlo, y eso hace que otra vez quede permeable la parte lipídica, para formar una mejor calidad de la lágrima. Teniendo esto, entonces, ahí estamos tratando esa parte. Se le da medicamento, existen medicamentos tomados, medicamentos via oral, los cuales también ayudan a mejorar la calidad de la lágrima, en el factor dependiente del párpado, el factor dependiente de la piel. Muchas otras estructuras pueden estar alteradas, puede estar alterada la conjuntiva, tener nuestro paciente conjuntivo chalasis, estos pacientes van a necesitar otro tipo de procedimiento, para reafirmar otra vez ese tejido que está flácido, y mejorar su ojo seco. Es un medicamento o un tratamiento muy complejo el del ojo seco, el cual generalmente va escalonado. Nosotros iniciamos con un manejo, un tratamiento básico, de acuerdo a la respuesta, vamos iniciando el tratamiento, mejorando el tratamiento, agregando más tratamiento, de acuerdo a lo que sea necesario. Incluso hay pacientes que necesitan medicamento, extraer suero de su propia sangre, para con eso preparar las gotas. Entonces, esto es tan complejo que existen hasta spas de ojo seco, clínicas de párpado, clínicas nosotros aquí en CODED estamos desarrollando una clínica de ojo seco, en la cual va a llegar nueva tecnología, el equipo de la mejor calidad precisamente para eso, para tratar integralmente el ojo seco, y no tratarlo como cualquier otro médico lo podría hacer, que únicamente se le dan ciertas gotitas lubricantes y ya. No, nosotros la idea de esto es tratarlo completo. ¿Para qué? Para que el paciente sea menos dependiente únicamente de las gotas y mejore su calidad de vida. Pues muchas gracias, y bueno, recordarles que si tienen dudas o tienen comentarios, tenemos la página de Facebook, donde podemos irles resolviendo sus preguntas en el transcurso de las horas o algunos días, contamos con la clínica de ojo seco, la cual está ahorita de líder el doctor Javier López, que es el encargado precisamente de la clínica de ojo seco, y pues cualquier dudo o comentario, recordarles que estamos aquí en Tijuana, y pues muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima vez. Hasta luego. Hasta luego.